¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo el periodista Martín Hacha Fiorani. Como siempre todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en Vez Cable. Un saludo muy especial para todos nuestros abonados que nos ven en estos momentos en Ancón, Carabahío, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Mi Perú, Independencia, La Molina, Los Olivos, Lurín, Pachacamac y los siguientes distritos como Pupusana, Puente Piedra, Punta Negra, Punta Hermosa, Rimac, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Santa Rosa, San Bartolo y a nivel nacional en las ciudades de Casma, Chepén, Guadalupe y la hermosa ciudad de Chiclayo. Un saludo para todos nuestros amigos de Chiclayo y por supuesto llegando también hasta Ventanilla. Bueno, estamos interconectados con la multiplataforma de Vez Radio, 101.7 FM a nivel nacional, Vez Cable Televisión Canal 3 en el fanpage y la página web a nivel internacional. Estamos ya aquí a seis días de las elecciones. ¿Por quién vamos a votar? De repente usted todavía no lo sabe. Hoy día tenemos ya en la recta final de nuestro programa Rumbo al Poder invitados que van a estar con nosotros. Vamos a dar la cordial bienvenida al candidato Jesús Maldonado que postula al distrito más grande de Sudamérica, el distrito más poblado, que es San Juan de Lurigancho. Jesús, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Rumbo al Poder. Vamos a darle la cordial bienvenida. Jesús, por favor. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Siempre agradecido por la oportunidad de poder comunicarnos y a través de este medio saludar a todas las personas que desde su casa nos están viendo. Efectivamente, ¿no? Jesús, ya estamos en la recta final a seis días de las elecciones. Es un momento de reflexión de repente para todo el que va a ir a votar. ¿Qué podemos hacer con las personas que todavía están indecisas? Sabemos que en estos momentos hay muchas personas que dicen no, yo todavía no sé, mi voto lo voy a recién, a ver, a último momento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el voto indeciso? ¿Qué les puede decir a todos nuestros amigos de San Juan de Lurigancho, los votantes, que este domingo van a ir a las urnas? Bueno, primero hay que entender por qué muchos vecinos todavía no deciden elegir el candidato por el que quisieran votar. Y esto se debe a un síntoma que se ha generalizado, sobre todo en este tiempo, de desgano y sobre todo de decepción de los partidos políticos, de los candidatos, de toda esta secuencia de ataques que ha venido del gobierno central con el Congreso y ha dado como resultado, desde luego, el desgano de muchas personas de poder optar por un partido político para elegir. Y hay que pedirles a los vecinos que seamos reflexivos porque San Juan de Lurigancho necesita, de manera urgente, una administración eficiente que le pueda dar la oportunidad de desarrollar a los jóvenes, a las madres, de poder mejorar nuestra seguridad ciudadana. Eso no se puede hacer desde la desilusión, el desencanto de la política. Hay que rescatar el entusiasmo que pocas veces tenemos, pero que de manera obligada, por nuestra familia, por nuestros hijos, por la gente que aquí vivimos, hay que hacer un voto responsable. No podemos nuevamente caer en esta trampa del sistema electoral que al final termina eligiendo alcaldes que nadie, absolutamente nadie, tuvo la intención de que pueda ser elegido. Eso es una de las cosas que hay que evitar. Y por eso, y lo dices bastante bien, hay que reflexionar, hay que mirar qué persona puede ingresar a la alcaldía. Hay elementos indispensables que no pueden dejar de ser el alcalde. Capacidad, experiencia. Tú eres un profesional de los medios y has estado vinculado mucho a la actividad municipal. Y sabes que sin un buen equipo, sin una buena cabeza, ese distrito termina retrocediendo generalmente. Efectivamente, Jesús, tú has dicho la experiencia. Si aquí nosotros decimos, bueno, vamos a votar a ver qué pasa, pues no, ya no podemos decir qué pasa. Necesitamos realmente una autoridad, un alcalde que tenga la experiencia, el profesionalismo, que conozca realmente toda la municipalidad, de todas las dependencias que existen, las oficinas, desarrollo, de repente desarrollo empresarial, tienes ahí también parques y jardines, tienes, en fin, una infinidad de gestión de riesgo de desastre, porque cuando el alcalde asuma realmente este papel, el responsable tiene que asumir. Imagínense si tenemos una desastre natural. Jesús, ¿cómo vamos a hacer para poder solucionar? Uno tiene que conocer. Y el que no tiene experiencia, que voy a tocar la puerta, voy a pedir, voy a esperar qué va a pasar. Necesitamos un alcalde que tenga la experiencia total. Cuéntanos sobre la experiencia que tú has vivido y has trabajado en varias municipalidades. Mira, yo para estar aquí hablando lo que el día de hoy estamos tratando, lo primero que nos hemos preocupado, obviamente, es tener la experiencia y la capacidad para asegurar que todo lo que queremos hacer sea realidad. Yo he sido regidor aquí en dos oportunidades, en San Juan de Lurigancho, he sido director ejecutivo en Lima Metropolitana, he sido asesor, consultor en distintos gobiernos locales, porque mi profesión está asociada a la mejora de la calidad de vida. Yo soy licenciado en ciencia política, tengo una maestría en gestión pública, estudié políticas públicas en la Universidad Católica, estudié gestión del desarrollo en la Universidad Castilla-La Mancha, en Madrid, y mi vida profesional está dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas porque se hace con políticas públicas locales, que le da la certeza a los vecinos, por ejemplo, algo muy sencillo que el día de hoy no tenemos y que puede disminuir de manera drástica la pobreza en que estamos viviendo el día de hoy. Hay que darle a los jóvenes formación laboral, hay que crear programas para que nuestras madres de familia puedan formalizarse y que la municipalidad sea la impulsora del desarrollo económico también. San Juan de Lurigancho, ¿qué es lo que necesita hoy de manera urgente? Más allá de la seguridad y el orden que el día de hoy hace falta, necesita inversión privada para que la gente tenga chamba, para que las personas el día de mañana puedan tener trabajo formal, para que la inversión privada traduzca este distrito en desarrollo. Y no lo tenemos. Lo que tenemos es un distrito desordenado, sin orientación y sin una municipalidad que los promueva. Yo quiero ser ese alcalde que le diga a todos los empresarios, vengan, inviertan sin miedo. Vengan y pongan aquí sus negocios, sus fábricas, su industria. Vengan y hagan de la municipalidad su mejor socio y aliado para el desarrollo de este distrito. Nosotros no queremos lastimar a las empresas privadas, por el contrario, queremos facilitarle la vida, ¿para qué? Para que nuestros jóvenes tengan trabajo, para que las madres tengan desarrollo y para que San Juan de Lurigancho siga siendo ese distrito rezagado en desarrollo. Jesús, cuando tú hablas realmente el tema del trabajo, que es la base fundamental, en nuestro país necesitamos hoy en día trabajo. No hay trabajo en el Perú. Y qué bien que realmente como candidato del distrito de San Juan de Lurigancho, más grande, los jóvenes, las personas que dicen me he quedado sin chamba, me he quedado sin trabajo. Tú vas a traer al empresario para que pueda invertir y darle el puesto de trabajo. Pero ese puesto de trabajo, ¿a quién se le va a dar? Solamente a los que viven aquí en el distrito, directamente. De repente, porque mucha gente dice, no, en San Juan de Lurigancho hay trabajo. Viven en otros distritos y vienen foráneos y se quedan acá. ¿Sería exclusivamente para el distrito? Bueno, es una solicitud que vamos a hacer a los empresarios, solicitud que estoy completamente seguro que van a acceder, de pedirle que la gran cantidad de trabajadores que vengan a su empresa sean de nuestro distrito, que tengan todos sus derechos laborales. Mira, dentro de poco se va a inaugurar un mall aquí en la avenida Lurigancho. Lurigancho. Pongámonos a pensar si el día de mañana tú y yo nos vamos a hacer compras en el mall. No hay pistas, no hay vereda, no hay semáforo. La avenida Portada del Sol es una desgracia, está toda rota. No tienes iluminación pública en la noche. Es decir, vas a ir a comprar y afuera te están esperando los ladrones para quitarte lo que has comprado. Lo que tiene que hacer una municipalidad es incentivar esa inversión y decirle a las personas que han puesto ese mall, yo te pongo la vereda, yo te pongo, digamos, el semáforo, yo te arreglo la calle, yo voy a hacer que tu inversión tenga factores multiplicadores. ¿Para qué? Para que haya más chamba a nuestros vecinos. Para que los jóvenes de una vez no estén ahí tocando puertas, lavando parabrisas o lavando vasos, sino tengan trabajo formal. Yo quiero pedirle a los empresarios de mi distrito que se unan. Hagamos una gran sociedad de los empresarios para que inviertan. Por ejemplo, ¿en qué? En un terminal pesquero, que le puede dar la posibilidad de desarrollar a miles de vecinos. En un parque industrial, para que no nos vayamos hasta Villa El Salvador, donde dicho sea de paso, se venden los muebles que aquí fabricamos. Necesitamos que la industria venga de una vez a tomar juego en el desarrollo económico de los vecinos. Y para eso hay factores que tenemos que hacer. Disminuir la delincuencia, trabajar por nuestra seguridad, disminuir a la mínima expresión la burocracia, porque la burocracia es mejor aliado de la corrupción. Y una municipalidad con una burocracia pequeña, lo que ayuda es a transparentar y que los inversionistas, los empresarios y los emprendedores tengan la facilidad de desarrollar sus actividades. Y nos parece muy bien realmente estos puntos que estás tocando, un terminal pesquero, tener un parque realmente como Villa El Salvador, donde puedan vender todos sus productos. Eso me trae a colación Jesús. Entonces, en el sector, por ejemplo, los ambulantes. Hemos visto cómo los ambulantes son maltratados. En otros distritos los agarran a punta y palo, le decomisan las cosas. Al pobre hombre que tiene una carretita realmente vendiendo huevitos de cobornis. Se llevan, lo tiran al suelo, le quitan todo. Esas cosas nosotros no queremos ver ya, porque ese peruano, ese vecino de San Juan de Luis de Ancho, que le han quitado sus cosas, es el sustento de esa carretita que tiene del día a día. En tu gestión, ¿qué vas a hacer con nuestros ambulantes? Esa es una economía de subsistencia. Es una economía que lo único que genera es el día a día. Si estos vecinos el día de mañana no trabajan, ese día no se come. Ese día no se compra la medicina. Ese día no se da pasaje a los chicos para que vayan al colegio. Lo que tenemos que hacer son tres cosas fundamentales. La primera es que vamos a buscar todos los espacios para que ellos puedan formalizarse. Y lo que yo deseo es que tengan propiedad, que de una vez tengan un lugar donde puedan invertir, que se sientan seguros del lugar donde están trabajando. Mi madre fue ambulante durante muchos años en el mercado 10 de Cantogrande. Y ella y un grupo de vecinos y amigos fundó el mercado Sarita Colonia. Y desde ahí pudo generar ahorro, riqueza. Pudo hacer que su inversión no sea amenazada en cada elección. Necesitamos, segundo, brindarle capacitación. Toda la tranquilidad del mundo. Necesitamos darle inversión a los mercados para que levante sus construcciones. Hay muchos mercados del distrito que tienen planificado construir un segundo piso, un tercer piso. ¿Por qué la municipalidad no incentiva esa construcción y alquila esas construcciones para los trabajadores informales durante el tiempo que se puedan establecer? Pueden hacerlo. Mira, George Forsythe lo hizo en la victoria. Alquiló las galerías que estaban desocupadas para dárselo a los trabajadores ambulantes y se vuelvan formales y generen capital. Tenemos que hacer eso. Tenemos que trabajar por la economía más pequeña, que dicho sea de paso, es la que más abunda aquí en nuestro distrito. Efectivamente. Y más que todo, preocuparnos bastante por nuestros hermanos ambulantes, porque hay que hacerle las ferias. Imagínate, hacer ferias todos los domingos que tengamos las ferias populares, ¿no? Entonces, darle los productos. Por ejemplo, ¿cuántas amas de casa en estos momentos, o de repente que están en las soñitas comunes, en los comedores populares, también hacen sus quequitos, hacen sus manualidades? Y esto lo pueden hacer con ferias que se le puede llegar al alcance y estas ferias serían grandiosas para la población. Y tú eres bastante conocedor de eso. Tú has generado trabajo a mucha gente aquí en este distrito. Yo recuerdo perfectamente. Eres un pionero de todo el tema de las ferias y todo el tema de la producción. El otro elemento importante es que el alcalde tiene que ser un promotor de la gestión. El alcalde tiene que ser, ¿sabes qué? El que esté tocando la puerta al gobierno central. Foncodes. Te pongo un ejemplo. Foncodes compra millones a emprendedores. Lo que tiene que hacer el alcalde es ir a tocarle la puerta de Foncodes, al presidente, y decirle, señora, aquí tengo productos de mis emprendedores, aquí tengo productos que ellos hacen, comprenos, díganos qué necesita para enseñarles a fabricar. Les voy a dar tecnología, les voy a dar herramientas, capacitación, cartera de clientes. Tenemos que luchar contra la pobreza de nuestro distrito. Porque cada vez que una mujer de una ollita común dice, me hace falta víveres, lo que en el fondo le hace falta es economía. Y esa es una de las cosas que vamos a trabajar por ellos. Jesús, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Te vamos a dejar con tu público, con todo San Juan del Uriancho, el distrito más grande de Sudamérica, para que puedan votar por ti este domingo, a seis días después de las elecciones, y lógicamente tu actividad también que vas a hacer para el cierre de campaña. Adelante, por favor, Jesús Maldonado. Bueno, queridos vecinos y amigos de este distrito, yo quisiera dirigirme de especial manera a las personas que todavía no han decidido por quién votar. Yo sé que están cansados de promesas. Yo sé que les han fallado. Yo sé que muchas veces han ido a alguna campaña de manera obligada. Yo sé que los han amenazado para poder levantar una bandera o ponerse un polo. Déjenme decirles que eso en nuestra gestión va a terminar. Lo único que queremos es ver a San Juan del Uriancho desarrollado. Lo que aspiramos es a una juventud con profesión y con oportunidades. Lo que queremos es un distrito libre de la delincuencia. Esta camiseta que ven aquí... ...y nos pondremos la camiseta de San Juan del Uriancho para jugárnosla y para poder trabajar por ustedes. Este 2 de octubre, denos la oportunidad de demostrarles que los jóvenes tenemos capacidad, tenemos experiencia y podemos sacar adelante San Juan del Uriancho. Este día 26, a partir de las 6 de la tarde, los espero en Metro de la Hacienda para hacer un cierre de campaña al lado de nuestro amigo George Forsyth y para sacar adelante San Juan del Uriancho. Miremos San Juan del Uriancho con optimismo y con posibilidades de desarrollo. Perfecto. Muchísimas gracias Jesús Maldonado. Gracias Jesús. Los mejores éxitos. Todo San Juan del Uriancho te ha visto. Tú sabes que Vescal es el canal del pueblo. El canal realmente donde se ha identificado hace muchísimos años con los sectores populares. Nos ven en todos los distritos y lógicamente hoy en día este programa que es Rumbo al Poder sacamos y traemos aquí a todas nuestras autoridades que de una u otra manera van a postular y se van a convertir pues en alcaldes y otros también en regidores. Los mejores éxitos. Muchísimas gracias. Y el domingo estaremos con una transmisión espectacular. Desde muy temprano, desde las 4 de la mañana en puntos estratégicos, nuestros reporteros, unidades móviles. Vescal estará transmitiendo esta jornada electoral. Así que de repente por ahí te van a estar correteando nuestros periodistas, nuestros reporteros llevando en el lugar de transmisión cuando estés haciendo la votación también. Muchas gracias Jesús. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ok, nos vamos a una brevísima pausa comercial. No cambie de canal porque volvemos con su programa Rumbo al Poder. Ya retornamos.